Gracias compañeros, allá en la capital de la república, en estos momentos informamos de un atentado aquí en la ciudad de Danía, un guardia de seguridad de una reconocida empresa de ferretería en este sector donde el guardia ha salido herido y ha sido trasladado a la sala de emergencia del hospital Gabriel Alvarado. Aquí están haciendo las labores de limpieza ya, el personal de esta ferretería, en pleno centro, a una cuadra de la alcaldía municipal, pues hasta los momentos que es lo que podría haber sido un intento de asalto, que es lo que están diciendo aquí hermano. Buenas tardes, yo soy supervisor de la empresa de seguridad, él trabaja con nosotros. ¿Cómo se llama él? Santos, José de los Santos, o ceguera. José de los Santos, ¿qué le dijo a don José? No, no sabemos nada, yo vengo llegando aquí como jefe inmediato de él, no sabemos absolutamente nada. Lo único que podemos decir es que él estaba estacionando un vehículo y dos individuos en una moto le dispararon, hasta ahí no sabemos más nada. ¿Es que le querían quitar el arma de reglamento? No sabemos, fíjense, porque él no tiene ni amistades, él es una persona que se ha dedicado a nuestra empresa, a trabajar, y la verdad no sabemos qué pasó. ¿Tiene arma sin nada, verdad? Sí, tiene la arma de reglamento, arma de reglamento. ¿Me repite el nombre de él? Santos, José de los Santos, o ceguera. José de los Santos, o ceguera. Sí. La gente todavía aquí está postada, una posta, perdón, una patrulla policial se ha llevado a Santos, hasta el hospital Gabriel Alvarado, para ser atendido. ¿Qué cosas las que están pasando aquí, en la ciudad de Daní, donde lo que se está manejando es que podría haber sido un atentado, pero con el fin de robarle su arma? Son cuatro sujetos a bordo de una motocicleta, ya se encuentra la policía acá, en estos instantes, parte de la ciudadanía, donde con mucho temor, pues salieron algunos acá, empleados de establecimiento, corrieron a auxiliar al guardia, mientras llegaba servicios de emergencia, pero quien llegó fue la patrulla, y se ha llevado a este guardia, que va gravemente herido, gravemente herido. En pleno centro de la ciudad de Daní, a una cuadra de la alcaldía municipal, aquí, un guardia de seguridad, pues va herido, producto a arma de fuego. Compañeros, con este reporte nosotros volvemos a este estudio. Este es un informe especial. Este es un informe especial.